La tarde de este martes, se registró un violento ataque a balazos, contra la base de la policía municipal, de Tlalpujaua, Michoacán. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en la carretera Marabatío, Tlalpujaua, en la localidad de Santa María. Los atacantes arribaron a las instalaciones de la corporación municipal, a bordo de camionetas, de las cuales descendieron e inmediatamente abrieron fuego, contra los policías que ahí se encontraban. El saldo preliminar del terrible suceso, es de dos oficiales muertos y dos más heridos, por lo que en la zona se originó una fuerte movilización de la Guardia Nacional, Policía Michoacán, y de la Fiscalía del Estado. También se habla de que dos civiles fueron abatidos, durante una persecución, derivada del ataque contra la base de la policía municipal, sin embargo, las autoridades no han confirmado dicha información. Gracias por ver el video.